Más para acá, para el electo de la co-presidenta. Adelante, adelante. Buenas tardes, nos encontramos en Rosarito, aquí en las oficinas del señor Amaro. Se presentan los niños campeones nacionales del encuentro de escoltas y bandas de guerra. Y aquí presentes. Adelante, maestro. O sea, que es la escorta de la primaria. Este concurso se costó el día 16 de este mes, desde el mes de febrero, en la ciudad de Cuyacán. Las niñas se obtuvieron en primer lugar a nivel nacional. Perfecto. ¿Los nombres de las niñas, empezando de este lado? ¿Qué hablas, mija? ¿Cómo? Recio. No, no puedo. Si puedes, mi niña. ¿Qué es el interés interno en las casillas? Julián Serena Vendélez. Cristina Yareli Palacio Suriano. María Selena Bravo Ruyo. Carles Téñez. Adriana Carina Contreras Vera. Mi maestro. Alex Arnaldo Ramos. Señor, unas palabras para los niños. Pues, este, no, pero hay de falta que, ¿a qué vinieron? Sí, ok. ¿A qué vinieron? Adelante. Bueno, ¿a qué vinieron? ¿De qué se acaba? No, mi niña. ¿Tienes por qué y todo? Ok, venemos aquí con el señor Amaro, para darle las gracias personalmente a nosotros, los papás, las mamases y las niñas del escolta del ejido Mazatlán de la colonia Luceo Blanco, con el maestro y nuestro señor presidente. Y muchas gracias, señor Amaro, por su apoyo que nos dio. Y gracias a Dios, fuimos a Culiacán, Sinaloa, por medio de don Amaro, en el transporte. El 50%. El 50%. Y muchas gracias, don Amaro. Y venimos a dar lata otra vez. Y nos trajimos el primer lugar. Felicidades. Felicidades, un aplauso para ustedes. Felicidades, un aplauso para ustedes.